No distracciones Hoy es sumamente importante Día de reorganizar Comprensión de la ecuestria medieval va en... Historia poli Hechizos modernos Eso va en clásicos El arte de la lista de pendientes De hecho, quiero leerse otra vez Spike, ¿de qué te estás riendo? Esta belleza es mi regalo de cumpleaños Es un rubí de fuego Lo he añejado por meses Y ya casi está maduro Oye, ¿me escuchaste? Usar el piso como una gran repisa My little pony, my little pony My little pony Me preguntaba qué era la amistad My little pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras y inversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy un pony Y por siempre habrá una gran amistad My little pony La magia de la amistad Hola ¿Hay alguna pony en casa? ¡Twilight! ¿Ese es un rubí de fuego? Ataque de codicia Debe tener al menos 20 kilates Sin defectos Bordes inmaculados Y toda una delicia Ay, si no les importa Ah, ah, claro Solo venía a ver si tenías algún libro Sobre historia de la moda ¿Dijiste delicioso? Claro que sí La próxima semana es mi cumpleaños Y esta será mi cena Comienza con ese Gracias, Twilight Presiento que las capas de café tan pesado Tendrán un gran regreso esta temporada Y quiero adelantarme a los hechos Espero que sea tan sabroso como hermoso, Spike Nunca antes había visto algo tan impresionante Vaya, de verdad te gusta, ¿eh? ¿Gustarme? Es, de verdad, ¡magnífico! Entonces debe ser tuyo Esta bella gema estaba predestinada a estar contigo No sé qué decir Eres muy amable ¡Ay, mi pequeño Spikey Wikey! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow, Spike! Es una de las cosas más amables y generosas que has hecho Jamás había visto a Rarity tan feliz No me volveré a lavar esta mejilla nunca Ya estás por terminar, Spike Las ponies llegarán pronto ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Todo se ve perfecto! No todo realmente ¿Un trapo? No lo entiendo ¡Ay, ni lo sueñes, Twilight! Dije que no me iba a lavar la mejilla que Rarity besó Y es en serio ¡Se acabó, Spike! ¡Limpiar esa mejilla! ¡Es mía! ¡Basta! ¡Jamás! ¡Twilight! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hora de la fiesta! ¡Woohoo! ¿Esos son para mí? Por supuesto que sí, cumpleañero ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿No sabes que se reciben regalos en tu cumpleaños? Pues, de hecho, este es mi primer cumpleaños en Ponyville Normalmente recibo un regalo De Twilight Un libro Hablando de regalos Esto es de mi nueva línea de capas de tafetán Voy a hacer una para cada una ¡Guau! ¡Qué linda! He sido inspirada por la generosidad de mi pequeño Spikey Wikey Quien me dio este hermoso rubí de fuego El acto más amable que alguien ha tenido conmigo Applejack No sé cómo agradecerte por esta linda manta De verdad necesitaba una Calma, Spike Ya me lo agradeciste 15 veces Empiezo a sentirme avergonzada Sé que les agradezco mucho Pero soy muy agradecido Desearía que esta fiesta durara para siempre ¡Ya! Esta fiesta no durará mucho Porque tienes que ir a Sugar Cube Corner Porque los Cake dijeron que tenía una sorpresa para ti Porque es tu cumpleaños ¡No puede ser! Dije que la fiesta no duraría para siempre Pero no tiene que terminar ahora ¡Hola, señor Skake! Ahí está el dragón del momento ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¡Gracias! Cuando supimos que era tu cumpleaños No pudimos resistirnos a probar una nueva receta ¡Zafiros! ¡Guau! ¡Muchas gracias! Vaya, primero recibo regalos de mis amigas Y ahora un sorprendente pastelillo de zafiros ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran día! ¿Te encuentras bien? Lo siento mucho, Sherry Lee Descuida ¿Por qué estás tan emocionado? Pinkie Pie me dijo que fuera a ver a los Cakes Para que me dieran un postre Porque hoy es mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Spike! Ojalá yo tuviera algo que darte Aquí tienes ¡Guau! ¿En serio? ¡Claro! Todos deben recibir regalos en su cumpleaños ¡Que tengas un gran cumpleaños, Spike! Ojalá todos los días fueran mi cumpleaños Pinkie Pie le contó de mi cumpleaños a los Cakes Y me dieron un pastelillo Se lo mencioné a Sherry Lee Y me dio este lindo sombrero ¡Oh! ¡Mmm! Me pregunto ¡Hola, Lickery Split! ¡Qué bonita pelota tienes! ¿Sabías que es mi cumpleaños? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Jumbug! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿No vas a regalarme algo? No sé, algo lindo ¡Ah! Yo no tengo nada ¿Y qué hay de esas flores? ¡Yo las tomaré! ¡Spike! Ay, lo siento, Jumbug Creo que Spike se dejó llevar un poco Eh, no hay problema ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿Qué estás haciendo? ¿Saliste a exigir regalos ahora? ¡Wow! Tienes razón No sé qué me pasó Gracias por hacerme reaccionar Tengo que devolverle a Sherry Lee el sombrero No hay problema ¿Te veo más tarde? ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién más tiene un regalo para Spike y Wakey? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué noche tan incómoda pasé, Spike! Tuve el sueño más extraño ¡No puedo creerlo! ¿Y todo esto qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me sucede, Twilight? No lo sé. Recuérdalo de anoche. ¿Te pasó algo? Spike. ¿Qué hiciste después de que te vi? Fui a hablar con... ¡Spike! ¿Fuiste a hablar con quién? No lo recuerdo. Oye, ¿me das ese mundo? No lo usas, ¿verdad? ¿Qué hay de este libro? Spike, estoy preocupada por ti. Normalmente no eres tan... codicioso. Mis brazos tampoco son tan largos. ¿Qué me está pasando? Veamos qué problema tenemos aquí. Él es Spike. Y le pasa algo malo. Antes me di a la mitad y ahora quiere tomar cosas que no son suyas. Muy bien, pues, déjame examinarte, ¿quieres? ¿Tu mami no te alimenta muy bien? ¿Quién? ¿Quién es el más valiente? ¿Quién es el más valiente? ¿Y bien? ¿Qué opina, doctor? Bueno, creo que ya sé cuál es el problema. Él es un dragón. ¡Ese no es el problema! Siempre ha sido un dragón. Ah, pues, eso lo explicaría. Escucha, no sé nada sobre dragones. Solo sé de ponis bebé. Ve con un veterinario. Ah, muy bien. Gracias, doctor. Eso me desconcierta. Si me traen un perro, se dé inmediato que tiene más una serpiente. La verdad, nunca antes había visto un dragón. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Sentado? Muchas gracias. Vámonos, Spike. Oh, comienza a madurar. Ese hecho te lo puedo asegurar. ¿Madurar? ¿Entonces solo está creciendo? Pero eso no explica por qué continúa tomando cosas. El corazón de un dragón propenso a la codicia es una gran dieta para crecer, como ves. Luego, el gran tamaño resultante solamente aumenta su hambre. Si este mal continúa así, si Spike sigue recolectando, más crecimiento ocurrirá. Y en un monstruo se convertirá. O sea, que mientras más cosas recolecte, un dragón más grande y codicioso se hará. Pero, ¿cómo lo detenemos antes de que esté fuera de control? Si sus monstruosos hábitos deseas impedir, de practicar su codicia lo debes disuadir. ¡Aléjate de ella, salvaje! ¡Spike, querer! ¡No vas a tener mi patineta! ¡Spike, querer! ¡Oye, Spike! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike, querer! ¡Ven acá, grandulón! ¡Mira esta impresionante escoba! ¡Spike, querer! ¡Lucha si quieres! ¡No voy a dejarte salir! ¡Ay, Spike! ¡Acabo de reorganizar este cuarto! ¡Ay, ¿ahora qué? Pero, ¿quién en Ponyville robaría mis manzanas? Y de paso, ¿quién robaría mis hojas? ¡Apple Jack, ayúdame! ¡Spike enloqueció y necesito que lo laces! ¡Qué graciosa, Twilight! ¡El pequeño Spike enloqueció! ¡Qué risa! Twilight, trae mi lazo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No me digan que se ataron ustedes mismas! ¡Sácanos de aquí ahora! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Me sonó como a Fluttershy! ¿Fluttershy? ¡Fluttershy! ¡Estoy aquí arriba! ¿Qué pasó? Estaba ayudando a mis amigas ardillas con un paso de baile y de repente, un gigante y salvaje dragón pasó con furia. ¡Ese era Spike! ¿Spike? ¿Pero por qué Spike robaría a mi gallinero? Lo arrancó de la tierra y lo llenó con un montón de manzanas y otras cosas. ¡Eso sonó como a Pinkie Pie! ¡Vamos, chicas! ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Pinkie Pie! ¡Deja de darle pasteles! ¡No le estoy dando pasteles! ¡Lo estoy atacando con pasteles! ¿Cómo te atreves a tomarlos? ¡Está totalmente fuera de control! ¡¿Quién sabe a dónde irá ahora?! Tal vez más plisado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja, mi salvaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grosero! ¡Descuida, Rarity! ¡Te salvaremos! ¡Bájala ya! ¡Ahora! Si no te molesta, claro. ¡Hablo en serio, dragón grandulón! ¡Ah! Serías tan amable y atento de considerar tal vez que... ¡Suéltala, escamoso! ¡Oye! ¡No soy una especie! ¡Refienta de tenis! ¡Ah! 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 ¡Chicas! ¡Mi capa! ¡Mi capa! ¡Miren! ¡Lo guardamos! ¡Miren! ¡Lo guardamos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Silencio! No tienes nada de qué estar orgulloso. Les robas a los ponis, aterrorizas a la ciudad y me usas como arma contra mis amigas. Lo cual, a pesar de que es horrible, casi puedo comprender por qué eres un dragón. Pero esto... ¡Esto es un crimen contra la moda! ¡Ah, no! ¡Tú no vas a tener esta maravillosa gema! ¡Esta me la regaló mi querido amigo Spikey Wikey! El dragón más dulce, tierno y generoso del mundo. Y es muy valiosa para mí como para dársela a una bestia codiciosa como tú. Ten, Rarity. Te lo regalo. Significaría aún más verte feliz que comerno yo solo. Yo no sé qué decir. Es que eres muy generoso. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Supongo que me vas a comer, ¿no? ¡Spike! ¿Eres tú el dragón salvaje? ¡Ah! ¡Que alguien haga algo! ¡Hecho! ¡Rarity! Tengo que decirte algo. En caso de que no sobrevivamos... Siempre he estado enamorado. ¡Lo logramos! ¡No puedo creer que lo logramos! ¡Todo en un día de trabajo! Spike, necesito decirte lo orgullosa que estoy de ti. ¿Orgullosa de mí? Sí. Fuiste tú quien le impidió... a ti destruir todo Ponyville. Eres mi héroe, Spikey Wikey. ¡Muah! Querida princesa Celestia, hoy aprendí una gran lección sobre la amistad. Uno podría creer que se siente bien tener muchas cosas, pero no se siente ni remotamente tan bien como darle algo a alguien especial que realmente quieres. Pues, aprendí que de verdad es mejor dar que recibir. Y la amabilidad y generosidad crean una amistad real. Y eso es más valioso que todo lo demás en el mundo. Bueno... Casi todo lo demás. Casi todo lo demás. Casi todo lo demás. Y la amabilidad y generosidad crean una amistad real.